La Mañanita Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día os dio Levántate pronto Irma, mira que ya amaneció Tu amiga Priscila te desea en tu día mucha dicha y felicidad De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todo y todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos feliz ciudades Con castrines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Te vas a bailar T ye me apoyen a tu